Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a janguear Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar Te juro por mami que en ti no voy a pensar Errores como tú no me vuelven a pasar A pesar de las noches se vuelve martirio Como nuestro amor que se vuelve un delirio Mi alma está en guerra, este renocidio Las botellas de vino terminan en vídeo Y tú pu' tenga en verdad que te envío Ey, pero nada, tú vas a extrañarme cuando abran la cartera y no tengas nada Cuando él te lo meta y no sientas nada Cuando te sientas sola perdida en la nada Tú pu' te arreglarlo, pero no haces nada Baby, gracias por nada Ey, ahora sobran los textos y los chavos Ey, conmigo dando like si le meto la grabo Ey, me cago en tu madre, la de estos abogados Prende la radio, te dejo un recado Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me va mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me va mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Lo mejor de todas que era pa' salir No tengo que esperar que te termine de vestir Hoy en noche me la di, me voy a divertir A tu amiga la acabo de partir Como dice Mickey, no te voy a mentir Fíjulo a tu colección No sé entre tu hilo, ya no hay conexión Con el carajo, el perro, no hay reconciliación Ahora que tú se llora en tu habitación Yo nunca por eso dejo que todo fluya Quiero en mi vida y no te ven con la suya Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me va mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar No te voy a llamar No te voy a llamar No te voy a llamar